¿Qué pasa con Huesca? Bueno, la verdad es que al final te pones contento, pinta penalti y demás, el último momento es la última ocasión y la verdad es que me di media vuelta y me fui casi hacia el mediocampo, pero de repente me vino Rodri con el balón, me dijo que tenía que tirarlo yo, que tenía que tirarlo yo y nada, y la verdad es que contento, le dije de un principio un par de veces que no, que yo no lo tiraba, pero insistió y demás y la verdad es que el míster pone ahí unos papeles, que ciertos jugadores podemos, un abanico para poder lanzarlos y bueno, y la verdad es que vino Rodri, me lo cedió, la verdad es que es un fenómeno, lo habíamos hablado también el partido del primer partido en Tenerife, que cuando alguien ya había hecho, no había hecho, pero que había metido goles o ya había hecho algo, pues bueno, acceder y que los demás contribuyéramos y eso sucedió, me vino Rodri con el balón y al principio sí que le dije que no un par de veces, pero luego ya cuando cogía el balón ya se había ya concentrado, sí que es verdad que estuvo mucho rato el árbitro mientras expulsaba al otro, mientras no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, estaba centrado con el balón, con la mirada, sabiendo dónde iba a tirar y luego, pues bueno, por suerte, pues al final pudo entrar y lograr el empate. Sí, está claro, a todos nos gustaría sumar de tres en tres siempre, te enfrentas contra un rival que está la misma textura que tú, que intenta buscar también tres puntos más y está todo muy igualado, no hay así grandes que digas, es que estos tienen, a veces el año pasado tuvimos la prueba, hay equipos con miras puestas a ascensos y por desgracia te ves implicado en el descenso casi toda la temporada, no, entonces pues bueno, es una liga muy complicada, muy larga, cada año que pasa va a ser más complicado, se equiparan, se igualan el tema de esfuerzos, el tema de presupuestos económicos y demás y cada año hay que estar siempre al 100%, entonces cuesta más ganar tanto en casa como fuera, no, fuera más aún, no, más, entonces pues bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos, intentar sobre todo mantener la portería cero porque sabemos que el equipo genera, que siempre tiene ocasiones, crea ocasiones y entonces pues bueno, intentar mantener portería cero y las que tengamos intentar aprovecharlas. No, es muy pronto, no, yo creo que es pronto y yo ya de por sí ya no lo miro, pues imagínate en la jornada 3, no, sí que es verdad que bueno, que sabes que estás en esa posición porque la gente te dice, te hace, te pone, te etiqueta en fotos y demás, no, entonces pues bueno, siempre es bueno intentar estar en los puestos de arriba, no, yo siempre lo digo, no, ahora no quiere decir nada, una racha de 4 o 5 partidos es puntuar o sin puntuar de 3 en 3, no quiere decir nada, evidentemente cuanto antes vayas haciendo colchón mejor y más importante, no, pero lo importante bien al final, al final tienes que estar ahí metido en la pelea, los últimos 6 o 7 partidos para dar un último arreón e intentar meterte entre los mejores. Pues no lo sé, ojalá, ojalá, pero bueno, normalmente copa aprovechan para la gente que tiene menos minutos y demás, pero bueno, ya te digo, yo creo que eso no, al menos ahora no se acusa, no, sí que es verdad que juegan mañana y luego juegan el domingo, no, tienen menos tiempo de recuperación, pero yo creo que en el momento que la pelotita ruede, el cansancio ese, al menos del principio, se olvida, no, tú estás centrado, estás concentrado, que luego al último tramo de partido pueda venir el bajón ese físico y demás, pues a lo mejor no, pero yo creo que en el momento que ruede la pelota, tanto para ellos como en este caso, si nosotros jugáramos y luego competición el fin de semana, yo creo que eso al principio del partido, tú estás concentrado en lo tuyo e intentar ganar y eso no tiene nada que ver. Porque dije lo que cayó, que yo a ti nunca te digo.